Venga, va. Vale, espérate un momento, ¿vale? Claro que si me sale la delito, que también fue de pie, todavía me duele ahí al corajoncito. Lo he visto hoy, sí. ¿Te ha ganado ninguna? A mí me ha pasado eso. Me ha ganado, me ha ganado, me ha ganado. ¿Juego una pollo de tu mano? No, juega la mía. Juega la tuya. Era la mejor jugada contra cualquier mazo. Para ir tirando. Prefiero tener el control en la mano. Prefiero. Eres muy rápido. Yo cojo dos escudos. ¿Te han hecho la bronca o qué? ¿Te han hecho la bronca? Los mordos... Deja de tocar. ¿De quién es el móvil? No es la señora. No sé qué he hecho. Dale. El tema es, ¿qué reyes? La vieja. La vieja. Si es la vieja, no. Porque necesitas un arma. Ahí no hay que subir. Bueno... Vale. Vale, vale. Hace bueno, ¿no? Si te lo escogones. Sí chicos. Sí conméndate de ganas de cojarle la mano y hacerle. oye mira como tengo la mano yo tengo mucho calor también ahora aquí tengo calor es que los dos escudos me vienen muy bien es una putada lo que dices me entrego un escudo a un personaje y puedo poner una cara tuya o mía ah coño si vale acabo de ver porque hubiera elegido el mío si o si pero cual es el problema vale de resolver me podría haber salido esta tirada ahora vale hago uno vale finteo vale finto tiro digo azul ojo me toca si tienes escudos pago uno pago uno de daño a esto activo azul ahora si que bien si mañana te veo o no mañana te veo o no mañana te veo o no a partir de las 4 y media como la carta o que si la que tenais lo digo bueno que necesitas que tenais si hay algo no voy a hacer legendaria imaginate que hay una legendaria legendaria lo que te digo vale si tienes alguna rara de agua hola Wilma que tal que tal hola mira ahi tienes ah y si toca resolverias ganaria un escudo y la habilidad si toca puedes poner otro lado de la cara lo que te apetece vale es igual que por ejemplo el holocoron es yo legal porque digamos que tu acción es resolver especiales es igual que si por ejemplo vale pero no para resolver correcto pero esta resolviendo esto para convertir esto en un mismo espera porque tu lo que estas haciendo es resolver especiales hay mas especiales en el juego si o no si pues lo puedo seguir resolviendo el muñol jajaja si porque es el mismo simbolo vale te quito todos los escudos si por ejemplo el holocoron el holocoron 2 lo activas imaginate que te salgo vale tu lo resuelves imaginate que tienes un son de arlamiento tu tiras la carta si te sale el especial como esta resolviendo especiales lo puedes seguir resolviendo si bien yo os lo comento para que lo vayais para que lo se pueda vale vale te retiras el virus a la vas a poner el virus vale 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 aquí le toca a mi creo bueno pues yo sabiéndolo me quito este que es otro y te quito los dos de te diás eso es lo que tienes que ocupar vale 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 Bueno, me cojo dos de los dos, ¿vale? No, no puedes activar a la otra. Activa a Rey. Yo lo que hago es... Es Caigón. Ya ganó... Y ahora no puedo seguir resolviendo, porque no es el mismo sentido. Bueno, al igual podré tirar los dos resultados que hemos tenido. ¿Cuál es el resultado? ¿Papá? ¿Van a tirarlo? Vale, pues ya. Con eso, yo lo que hago es ganar un recurso. ¡Qué putada! ¡Qué mierda! Te toca. Vale, si juego, pues habíamos jugado a mi tierra como reclamo. Sí. Yo te lo desvío todo, ¿sabes? Al final, su te has quedado con un daño. Un tete de daño, vale. Vale, pues al uno escudo. Vale. Ya me está doliendo. Activo, azul. ¡En serio! No me lo creo, tío. Todo, todo me sale mal. Bueno, dos. No te desesperes. No te desesperes. No te desesperes. Tú siempre tienes que hacer un torsión remate. Te eliges siempre al mismo lado. Derecha, la carta a la derecha. Con eso te irá bien. Eh, lo has reclamado tú, así que tú lo podrás. Tienes un gran dilema. Sí. Vale, entonces, este no puedo jugar la habilidad. ¿Sabes? No, porque no tienes una segunda. Vale, pero si la tengo, pues sí, ¿no? Joder, si ya sería un reclamo. No me ha salido nada. ¿Y lo haces dos? Sí. Si tienes otra, sería la otra. Si no, me te da igual, porque sigue siendo daño. Pero... Sí, no sé. Joder, se ha quedado ahí a las puertas. No lo voy haciendo, ¿no? Mmm... Bueno, cinco, ¿no? Cinco. Dos, seis. Bueno, cinco y una, seis, ¿vale? Sí. ¿Todo está, no? Sí. Joder, puto alzarse de nuevo. Te vas a meter ahora, muy rico. Yo activo, te hago... Lo activo. Te hago un punto de daño a rey en este caso. Pues me cojo dos recursos, ¿vale? Me cojo los dos recursos. Y lo primero que hago es... La mejor defensa. Me meto tres puntos de daño. Y te toca. Para la guardia, todo esto. Bueno. ¿Qué me lo jugo? ¿De cuál va? ¿Es un daño? Sí. O sea, es que no me gusta ni nada. Es que en relación a esto, además. O sea, que está ahí. ¿Vale? ¿Cuánto te quedo? No. ¿No te vas a vivir? Recupero una. Vale, pues yo lo que voy a hacer va a ser activar a este. ¿Vale? La acción que resuelvo, pues... Voy a tirar mis dados. Me vas a dar de reliche, no te quiero ni contado. Porque no tengo nada. Me está vacilando. ¿Qué es eso? ¿Se puede hacer? No. ¿De hecho la red? ¿El qué? Hay que tirar una carta para tirar mis dados. Puede descartar y tirárselo. Si pagar el coste, sí. Si pagar el coste, sí. Si pagar el coste... Descartar. ¿Cómo te costa? Tienes que pagar el coste. ¿Tienes que pagar el coste? 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 ¿Tienes que pagar el coste de la carta? No, no, no. No sé. Eso lo han cambiado, ¿eh? Hay un nuevo FAQ. Claro, lo que dices. Que puedes descargar como acción. ¿Tienes que pagar el coste de la carta? Pues eso es nuevo. Antiguamente no se podía. Tenías que pagar el coste de la carta. ¿Me has dejado? Me lo acabo de poner, ¿vale? ¡Ja! ¿A rey, no? Digo, a huey, ¿cómo? Yo te echo seis. Vale. Alzarse de nuevo, claro. Y te juegas una gratis, lo sé. Alzarse de nuevo, tío. ¿Puedo quemar el escudo de la carta? Claro, me he puesto el daño. O... Ocho. Ocho. No, no, no. Veo, veo, veo. Veo, veo, cubre un pocoquillo. Escarto. Ocho. A ese duelo. ¿Qué haces? Gira hasta dos dedos a cualquier cara. De un adversario. De un adversario, ¿no? Después no tienes dos de daño, dos de descarte. Joder, dos de descarte es que es muy duro, ¿eh? Bueno, vamos, ¿no? A tope. Activo, me hago un punto de daño. ¿Qué hago? Un punto de daño. Así. Vale. Digo azul. Vaya. Hostia. ¿Y el game lo haces ahora? Sí, ya lo he hecho. ¿Solo lleva tres? No, no, lleva dos y uno. ¿A uno? Sí, ya está. ¿A uno? ¿Vale? Vamos a ponerlo. ¿Vale? Dos. ¿Y este está a uno de daño? Porque le dio daño por... No, es que sí, tiene un... ¿Vale? ¿Vale? ¿Y? Lo único que no tienes que hacer mucho es... ¿Y? ¿Y? ¿Por la cuestión, no? ¿Tengo otra acción más? Aquí va. ¡Reclamos! Vale. ¡Ugh! Me he puesto los estros. Ya no estoy... ¡Ugh! Vale. Un poquito de esta. ¿Vale? ¿Esta es azul? ¿Después de poner el estudo de...? Sí. ¿Cuándo no? ¿Cuándo la pides? ¿Cuándo la pides? Bueno, hostia. Mejor que antes. Mucho mejor. Te hago cinco puntos de daño. ¿Tienes una a seis, vale? Sí. Vale. ¿Tienes otra acción más? Tenis otra acción. ¿Tienes otra acción más? Dos truques al lado. Dale. ¡Aa! Muy bien. Vale. ¿Cinco? Pago uno. Vale. Me ha dado tres puntos de daño. Te toca. Nuestro recurso. ¿En serio? Ocho. Vale. Perdón. Vale. Dale, para una tirada guapa. Que le ha dado un bar de millas. Espérate. Me puedo correr. ¿No me he dado cuenta? Está mal. Es que hay todavía en эта galaxia y lo leer todo. Porque todo esto no me gusta nada. Eso ya me gusta algo... No mucho más. Pero algo sí. Sí, claro. Yo me voy a cobrar la pregunta. Vale, bueno. Ocho. No, hacía ocho. Ocho. No te mueres. No lo he dicho. Así. Vale, sí. Ya haces uno. Ya hacía ocho. Sí. Vale. Ocho. Porque moría. Ocho. Ya haces uno. Azul. Azul. Y haces otro. Dos. Sí. Doce. ¿Lo tengo que dar? Y tiro. Es cartón esto. Pero puedes guardar. Si tú te invasas en las cartas de becas. Y puedes pasarnos bueno. Porque yo te paso. Todos los recursos del mundo. Tengo que pagarme las rotinas. No, 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 no. En este caso no la comiendo mí. Yo ahora te subo la alarma y te iré a sus trastornados. Ahora mismo. Que me da miedo. Y mira, sale lo mismo. Y eso me lo puede meter en la cara. Se queda ocho. ¿Tengo la horribus? Vale. Vale. Está claro. Muy bien. ¿Va? ¿Va? Ah, no. Espera, no. Que resuelvo. Claro, claro. Yo te echo la gran. Claro, que resuelvo. Es que es más grande. Vale. No, 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 no. No, 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 no. Ya. Yo te meto dos. Te pongo aquí para puestos. Yo voy a resolver. Y... Ahora, te voy a... Yo te hago cuatro. Ah, ¿cuál es lo que pasa? Te quitas cinco. Te quitas cuatro. Te lo tomo de uno. Te lo tomo de cinco. Vamos a hacerlo. Vale. Yo te hago cinco. Sí, te lo venimos. Porcelucia. Cinco. Cinco. Dos. 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 Cuatro. Cinco. Pero me ha descartado bien. Serían trece. Tu ganas de recursos. Y reclamo. Y te hago un nombre. ¿Por qué me he tenido recursos? Lo tengo ahora mismo. No sé que hay más. Vale. Bueno, y tú. No, no, no. Por supuesto, lo llevo. ¿Tú? Vale. Espera, te deseamos algo o no. No, no. Vale. ¿Me toca? Sí, sí. Me toca a mí. Lo que hago es reclamar. Lo que hago es reclamar. Vale. Lo que hago es reclamar. Lo que hago es reclamar. Vale. Tengo dos recursos. Voy yo. Vibreo. Es que... No, que quiero... No, que quiero... Sí. Sí. Iba a hacer yo. Ah, sí. Coger el dado. ¿Vale? Está a nada. Vale. Con la emboscada. ¿Vale? Activo. Me hago un punto de daño. Te haces un punto de daño. Estás a... Uno. Uno. O a dos. Nueve, diez, cero, 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 cero. Catorce. Vale. Y digo azul. Vale. Y solo tiene un azul. Y... Ya porque da segundo yo se me trae bien en la cabeza. Toma. Uno que es segundo de pico. Era todo. Qué buena. Ufa, pasa miedo, ¿eh? sí sí pero cuando he visto me salía los dos mejor defensa he dicho es que contra palpatín como tenga mejor defensa lo siento mucho pero no ganas no ganas